Es un honor para mí poder estar con ustedes en este acto tan relevante para Michoacán y para la universidad. Para los michoacanes y los michoacanos, para el gobierno de Junca, es un honor recibir en manos de integrantes de este heróico cuerpo, los Padrón 201, la Fuerza Aérea Seleccionaria, que hoy visita Michoacán, que hoy visita las organizaciones de la universidad. Y recojo las palabras de Timas al momento que ya se entrega el Padrín, uno de los sobrevivientes de esta tarea heroica, mexicana, mexicanos, ejemplares, héroes, mexicanos, para el mío nuestro, los veo vivos y con mucha mentalidad. Quiero expresarnos, expresarles más sincero reconocimiento. Sé que este es parte de una exposición, me refería al señor rector, que hoy toca su presencia en Michoacán. Es decir, es un espacio para acompañarnos, estar presente y además con mucho honor recibir el Padrín. Es decir, es decir, es que nos da mucho gusto que estén en tierra de Michoacán, en este estado hermoso, extraordinario, porque es un orgullo ser parte de él, para que nacimos y hemos crecido aquí. Y nos sentimos orgullosos y orgullosos de ser michoacanos. No me resta más y agradecerles, señoras y compañeros, la definición que me ha hecho en la entrega de este Padrín, que me refería a la descuenta de nuestra universidad. Muchas felicidades, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. De manera muy breve les comento que estamos viviendo una caravana cívica. En meses pasados tuvimos una reunión, varios rectores del estado de Michoacán. En esa reunión nos estuvieron acompañando una muy buena cantidad de patriotas mexicanos que nos propusieron el hacer esta caravana cívica. Está, en el día de hoy, presentándose en la Universidad Michoacán, pero va a estar presente prácticamente en todas las universidades del estado de Michoacán. Agradecemos mucho el apoyo del ejército mexicano. Obviamente agradecemos el apoyo, la gran tradición que tiene nuestro escuadrón 201, muy sentido, muy querido, y sobre todo lo que representa este escuadrón. Nosotros, como universidad, las armas que tenemos son las de la razón, las del diálogo, las del respeto, las de la responsabilidad y las de la paz. Y son las armas que vamos a seguir siempre viviendo, impulsando, consolidando. Hoy escuchamos, vamos a escuchar a dos de los sobrevivientes de este glorioso escuadrón 201. Agradezco mucho al capitán José Arroyo García y al ingeniero Fernando Lava. Y ellos son los que tienen que comentar, que tienen que decir, los que tienen que intercambiar, no únicamente sus experiencias, sino lo más importante de esta caravana, los valores que tenemos los mexicanos para seguir adelante. Bienvenidos a esta casa de estudios y muy amados por su presencia. Creo que lo que nos falta aquí hoy en México, actualmente, es revivir esos valores cívicos que teníamos conmigo durante ellos nosotros. Tener el respeto a los mayores, respeto a nuestro ejército, respeto a la bandera. Para mí, esta caravana es el cierre de una operación que empezamos hace más de 20 años, 45 días de año. En esa sala nos juntamos ideas que eran misiones imposibles. La primera, queríamos ver un monumento a donde estuvieron nuestros compañeros, murieron cinco compañeros. Dos de ellos pudimos rescatarlos porque cayeron en tierra y fueron trasladados a México, a la Ciudad de México, en 1845. Y el señor presidente, en un mensaje, nos lo decía, sus compañeros de una vía para la patria, pasarán a adaptar a la patria. Esperamos algún modesto momento con los restos de sus compañeros. Pero bueno, fue un puesto que fue realmente en el Panteón de Dolores y pasaron 55 años para que nos pudimos rescatar ese grupo. Hicimos los plámetros, hicimos todo lo necesario y tuvimos el honor, en el año 2002, de trasladarnos al monumento que llevamos a celebrar en la mejor parte de la Ciudad de México, y que recorren en el bosque, a 25 metros del monumento de la Unión Estrada. Ahí quedó la historia de esta comunidad. Pero ustedes sabrán que esta historia ha quedado en un río por más de 70 años. Y nosotros, cuando México fue atacada, vivimos el peligro que había, no pensamos dos veces en el río, pero necesitamos vivir, a servir a México. Sabríamos que íbamos a morir, porque íbamos una gracia por aquel. Pero, gracias a Dios, pudimos representar a México en nuestro estandar, en las disciplinas, y pudimos regresar con la doctora de la Unión Estrada. Sobre la primera misión, se cumplió el monumento de los dos compañeros, al monumento progresivo de San Francisco de la Unión Estrada. El segundo proyecto era lograr por los senadores y diputados un decreto, pero sabíamos que la única manera que podían ser desmovidos con ciencias. Y en el año 2000 empezamos unos desfiles desde el año de la dependencia a Zócalo. Primero fue con 50 personas en el 2002, y en el 2003, iban más de cien, cien niños con nosotros, empezamos a invitar a los colegas, a la parte de la jera, y logramos esto. Y en el año 2005, el señor presidente, el señor presidente, el señor presidente, el señor presidente, y entrando a la Zócalo, ese día, con más de diez mil niños que nos acompañaban, muchas horas, en todas las partes del país, entramos en torno a revivir la bandera de la jera. No sé si ustedes fijaron que este 12 de mayo, en todas las instituciones parlamentarias y posiblemente en esta gran institución, se puso la bandera de la jera. Pero ganas, pero faltaba la última misión, que era ir a tal Estado, hablar con la juventud con sus experiencias, y dejar un gran esporte que consistía en un video que vamos a pasar en tres minutos. Así como llevar un libro, como decimos los veteranos, con fotografías, y es una historia rica, una rata por gente que vivió esta parte, y no es una historia, por eso nos cuenta que hace después de cien años, es un hecho por los veteranos que tuvimos el honor de recordar a los niños. Gracias.